En uso de la palabra la diputada Zoel El-Zucaria. Diputada, usted también tiene planteadas dos cuestiones de privilegio. ¿Las quiere unificar? No, Presidenta. Bueno. Gracias. La primera cuestión de privilegio tiene que ver con las políticas de la tercera edad y vincular directamente con la falta de atención o la desatención absoluta que el PAMI está dando a nuestra tercera edad prácticamente en una situación de abandono de nuestros adultos mayores. Y le paso a explicar, señora Presidenta, además de los augurios de los aumentos que pretenden y que realmente terminamos de conocer que solamente el gobierno va a dar como un plan de cuotas un 5% de anticipo a los jubilados que se lo va a descontar después de la nueva fórmula jubilatoria. Una risa, una barbaridad que están cometiendo contra nuestros adultos mayores cuando en promesa de campaña lo primero que decía el hoy Presidente de la Nación es que había que devolverle la dignidad a los jubilados. ¿De qué dignidad estamos hablando si le vamos a dar un plan de cuotas? Si la inflación no va a estar contemplada dentro del aumento que ustedes pretenden para la nueva fórmula jubilatoria. Este Presidente de la Nación no tiene noción de lo que está haciendo con los adultos mayores. Y la directora a cargo ejecutiva del PAMI realmente debería rendir cuentas mínimo ante la justicia y ante todos nuestros adultos mayores. Y le voy a leer cuáles son las prestaciones que no se están cumpliendo, Presidenta. El bolsón alimentario que le estamos pagando a los jubilados es de 1.490 pesos, pero recién le estamos pagando marzo, abril y mayo, es decir, un trimestre que ya estamos en el último trimestre del año, pero le estamos pagando bastante más tarde de lo que les corresponde. Las drogas oncológicas no están llegando a nuestros adultos. Habría que avisar que es una política de salud, digo, en medio de una pandemia, acordémonos que los adultos mayores necesitan respuesta inmediata para su tratamiento. No esperan los tiempos de un expediente de PAMI, que dicho sea de paso, las oficinas siguen cerradas. Y los teléfonos para atención a los jubilados no los atienden. Y los turnos médicos demoran más de 45 días. La disminución de los insumos para los diabéticos tampoco están llegando, además que se redujeron notablemente. Tenían una cantidad y hoy no la tienen ni están disponibles. Y las farmacias no están recibiendo los montos adeudados por la obra social de PAMI. Entonces no están cubriendo los medicamentos de los jubilados. Y provocan que los pobres, nuestros ancianos, vayan mendigando de farmacia en farmacia hasta lograr conseguir un medicamento. A ver si podemos regularizar, ¿no?, esta situación. Las prótesis y las enfermedades cardiovasculares no están siendo cubiertas, Presidenta, ni los turnos. Y las operaciones están pasando de meses a meses. Y nuestros jubilados no pueden esperar. Necesitan el tratamiento adecuado. Y después nos siguen hablando del relato de la política sanitaria. ¿Cuál es la política sanitaria que le estamos dando a nuestros adultos mayores? Tenemos oficinas sin personal y atención médica. Pero no solamente de PAMI, tampoco de ANSES. Entonces cuando los pobres abuelos necesitan algo del ANSES, tampoco los atienden porque están cerrados. Los teléfonos de ANSES pasan de turnero en turnero. Y a eso súmale que en todas las provincias ni siquiera el desarrollo social está prestando atención. Entonces el Estado presente en el resto del país no está presente. Solamente está presente en la provincia de Buenos Aires. Sería bueno que al hablar de federalismo en una sesión como hoy, contemplemos todas las políticas humanitarias, más allá de las políticas legítimas como salud y educación. Gracias, Presidenta.